Momento de presentar para lo que ella domina. Canto, Sandra Muente y Ricardo Herrera Soto. ¡Bueno, Sandra! Con otro integrante del equipo de los Herrera Soto. Bienvenido. No te saludas a ti, Ricardo. Por favor, tomen los cinco segundos. El tema es... Te amaré de Miguel Bosé. ¡Ah, no! La adoro. Esa es muy buena. La adoro. Señor director, cuando usted quiera. Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos mías Te amaré Con tu mala ortografía Y tú no saber perder Con defectos y manías Te amaré 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 Cuando ya no estés presente Te amaré Na, 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 na Se irá haciendo costumbre y te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas la una llena y te amaré Y aunque queden pocos restos Enseñar de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Y te amaré Te amaré, te amaré A golpe de recuerdos Te amaré, te amaré Hasta el último momento Na, 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 na Na, 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 na Y ser de todo siempre Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Sorprendente Veamos si eso mismo le dicen al jurado Después de que emita su puntuación Lindísimo Tres, dos, uno Paletazo Ocho, nueve, ocho Y hay un voto secreto Me encantó la canción Por favor a camerinos Gracias ¡Gracias!